Gómez del Distrito Federal dice, si no, no tienes por qué comprar pleitos que no le competen respecto a las declaraciones de los presentes cubanos. Hay cuatro ciudadanos mexicanos hoy privados de su libertad en Cuba. Y yo preguntaría a los priistas que tanto defienden al régimen de Castro, a los perredistas que tanto defienden al régimen de Castro y a los panistas que tanto han buscado el acercamiento con el régimen de Castro, ¿qué tienen que decir sobre ese tema? Y bueno, tratamos de hablar con Rosario Grimm, ese tema no, tratamos de hablar con la gente del PRD que ese tema no, pero está con nosotros el presidente del PAN. Hay cuatro mexicanos privados de su libertad por una dictadura germana, una dictadura con la que el gobierno Felipe Calderón ha tratado de amigarse. Bueno, el gobierno del presidente Calderón ha tratado de llevar una buena relación constructiva con todos los países de la tierra, más nuestros vecinos cercanos, pero es cierto que debemos exigir a la Cancillería, es cierto que debemos exigir al gobierno federal que proteja y que bajo ninguna circunstancia se ceda por algún cálculo de buena vecindad fingida con Cuba por estos mexicanos. Nos preocupa mucho las declaraciones del que manda en la isla, que no es el presidente, sino de su hermano, sobre algunas agresiones verbales hacia nuestro país. Nosotros hemos asumido una tarea como país de cuidar este contagio sanitario, en donde está, insisto, el gobierno federal, en donde el gobierno de la Ciudad de México ha tomado también medidas correctas, en donde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud han dicho que México ha actuado correctamente y no merecemos esa agresión del gobierno de Cuba. Llevan 20 días privados de su libertad. Y bueno, está diciendo algo muy importante, las declaraciones del que manda en la isla, Fidel Castro. Yo creo que él es el que mata. En la isla tenemos un excelente embajador, los mexicanos, en Cuba, don Gabriel Jiménez Remos, panista, aprobado como embajador de México en Cuba por unanimidad prácticamente en el Senado y creo que debe imperar la diplomacia, no debemos caer en la provocación, pero al mismo tiempo no ceder a ninguna agresión. Nosotros no empezamos. México ha asumido responsablemente su trabajo internacional y nosotros no empezamos esta agresión que hemos sufrido con algunas declaraciones de quien manda en la isla y no del presidente de la isla. Marisa. ¿Sería válido decir que se los chamaqueó Fidel Castro, que fue ingenuo el gobierno de Felipe Calderón en este intento de acercamiento, para recibir pues una cachetada? No, debemos arrepentirnos de tratar de llevarnos bien con todos los países y más con un país y con un pueblo tan querido para México como Cuba, con un pueblo tan cercano a nuestro país como lo es Cuba, con un pueblo que merece todo nuestro cariño, nuestro afecto. Ahí el tema es que nosotros no debemos ceder frente a esos mexicanos que están detenidos en la isla. En segundo lugar, nunca hemos renunciado tampoco a señalar, a puntualizar una agenda de respeto a los derechos humanos en Cuba. En tercer lugar, tampoco hemos variado nuestra posición de condenar un bloqueo. Ahora ellos se autobloquean. Sí. ¿Sabe algo el embajador Jiménez Rebus de estas personas? ¿Ha podido tener contacto con ellos? No he tenido yo conversación con él, no, no. Solo afirmo que él es un buen embajador, que es un miembro distinguido del Partido Acción Nacional, pero que ha demostrado... Un buen embajador, pero 20 días después es la prensa, son los medios de comunicación los que salen a hablar de estos mexicanos. No es la embajada, ¿eh? Con todo el respeto enorme por don Gabriel Jiménez Rebus. Pero yo creo que la Cancillería está trabajando, y yo creo que el embajador está trabajando para resolver esto por la vía diplomática. El entendimiento siempre sería, debe ser la base para la resolución de un problema como este, sin quitar el dedo del renglón de temas de identidad de país, de temas de denuncia a violación de derechos humanos en el régimen de Cuba, y más tratándose de la detención ilegal, entiendo, de mexicanos en el extranjero. Bueno, bueno, bueno.